Para el colombiano promedio, una de las formas consideradas como perdedera de tiempo, así sea para hacer una diligencia importante, es hacer fila. Estas durante la pandemia y ante las recomendaciones han cambiado solo en una característica, la distancia entre uno y otro, pues por lo demás las quejas son las de siempre, entre estas el imperio del que se las pasa de vivo. La fila se alarga cuando se trata de mover dinero de la manera que el cliente considera más segura, y es la presencia física en la entidad financiera ante la desconfianza de hacer movimientos a través de medios bancarios digitales. No, al banco, físico, sí señor. Más seguro, más seguro, claro. La cantidad de tiempo que invierte un ciudadano en hacer fila, sobre todo cuando madruga para hacer lo más pronto posible su diligencia, muchas veces se pierde. En Colombia estar vivo es estar acostumbrado a hacer filas, pero ahora, con el ingrediente de supervivencia que dice que entre cliente y cliente debe haber una distancia prudente. No señor, no ha salido nadie, ni la policía ha venido a pedir la cédula, entonces no hay ningún control. La falta de presencia policial acusado por la cliente, para algunos que están en la fila de espera, genera riesgo, pues llegan con sumas importantes de plata a la mano. Sí que me genera riesgo porque estoy delicado y por el momento no veo policía por aquí vigilando ni nada. Si de algo se han quejado históricamente los clientes de los bancos, es por la falta de cajeros atendiendo público, algo que no ha cambiado en estos tiempos de pandemia, donde la fila ahora es externa. Vale la ocasión para decir que el servicio está muy lento, muy pocos cajeros allá en el banco. Nos acabamos de enterar que hay solamente dos cajeros y si se da cuenta, mire el número de personal que hay para atender. Algo que está dentro del ser humano es la impaciencia, la cual se agudiza en medio de los largos procesos de espera. Muy, muy, muy estática porque yo llegué a las 8 y 20 prácticamente y a esta hora y es donde voy apenas. A mí me falta mucho por ingresar. Estas son algunas de las situaciones en las que se ven segundo a segundo hombres y mujeres cuando plantados en medio de una larga hilera humana, expectantes, a la espera de algo que parece no llegar. Gracias. 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 Gracias.